En Chicago suena DJ Poco Lunes, el patrillo del sabor Su contra Vergo Flores y Blájeles Ya empezó la banda que eres, vamos a brisquear otra vez ¡Qué tonto! Que se arranca el de la tarola, junto con el de la tácora ¡Y el trombo! Vamos a bailar esta rola, que se arrime toda la bola ¡Al bailo! Es mi reina, que me acompañan, ahí nomás, qué bonito baila ¡Qué viejo! Eso es todo, que suena en la banda, que yo ando contento Disfruto el momento, a mí no me importa que no haya dinero Pues ando al millón Ando con la jereza en la mente, me gusta, me encanta Mi abuelo se prende con una muchacha que hasta baila sola ¡Qué viejo! Esclavo la mejor música ¡Viente la cagaduna, compa! ¡Te quedé saqueando el sabor! Negrita de mis pesares, pocos de papel volando Negrita de mis pesares, pocos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo penando Negrita, no es esta coqueta Ya todos te miran y yo estoy celoso Negrita, ya quiero tenerte Se me hacen vernos los días sin verte ¡Ey! 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 Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces el mundo igual le toca a tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces el mundo igual le toca a tú El sabor Que cuando se agacha saco la pistola Y si no caminas el esfuerzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces el mundo igual le toca a tú Que cuando se agacha saco la pistola Y si no caminas el esfuerzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces el mundo igual le toca a tú Pasándome alegremente por las tierras de Jalisco En una plaza de toros todos bailan de brinquito La plaza de Santa María en el mero de que pespan A donde toda la gente los domingos va la fiesta Los caballos de recodo con sus sones sin aloenses Alegrando con sus notas a los valientes jinetes Cuidado con ese toro que no lo vaya a tumbar Que el señor chino moral es mucho premio para pagar A todos los bailadores que bailan ritmo de banda Les pido que echen un grito que les va a guardar la cara ¡Vámonos pa'l pleadero porque ya va a comenzar! ¡Vámonos pa'l pleadero porque ya va a comenzar! Que se escuche el tamborazo, que no pare de sonar Que se escuche el tamborazo, que no pare de sonar La vaquilla colorada es la que yo quiero golear La vaquilla colorada es la que yo quiero golear Póngala en el partidero, porque la quiero tumbar Póngala en el partidero, porque la quiero tumbar Y se reventó el colombio, donde ella se colombiaba Y se le bajaron los ojos, a la joven que llamaba Bienvenido al papido navido, donde está su esposa navida Componeándose el vestido, arreglándose el penávido Las hijas del papido navido, y con la pechulube ¡Viva Messi! ¡Oh! Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores, eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querida Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún queda el recuerdo Voy a cantarles contento, muy alegre a mi manera Y no piensen que estos cuentos la prietita jaripera Es la prieta jaripera nacida en el carrizal Retando donde quiera, nunca he visto cosa igual Haciéndome buena monta, luce buena chaparrera Carga muy buenas escuelas la prietita jaripera Es buena pa' jinetear, a toros no los respeta Le carga ganas al pecas, es la reina de la fiesta ¡Ahh! ¡Paree lo que yo no iba a producirlo! ¡Es la fama! ¡Tu canta marco! ¡La que de brea sal ! ¡Ay, me dan, mochita ! ¡Zapatalo marcaso ! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Pa' toda mi gente de los jonares estés Hay quemado a Donald Trump Así se baila en mi pueblo ¡Suscríbete al canal! Chiquita linda, chiquita hermosa Te voy a dar un consejo Si tu marido es el oso, dale al caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Se le quita lo pendejo Arricóndamela para abajo Arricóndamela para abajo Arricóndamela para abajo Arricóndamela así para abajo Arricóndamela vida mía Arricóndamela así para abajo Oye mujer lo que te digo No pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se cambiaron de agujero Arricóndamela para arriba Arricóndamela para abajo Arricóndamela para arriba Arricóndamela para abajo Arricóndamela vida mía Arricóndamela así para abajo Arricóndamela vida mía Arricóndamela así para abajo Mujer yo sé que eres casada, eso no me importa nada Si nos mira a tu marido te haces la disimulada Pero si se pone necio, lo mandas a la chingada Arricotamela para arriba, arricotamela para abajo Arricotamela para arriba, arricotamela para abajo Arricotamela a vida mía, arricotamela sin abajo Arricotamela a vida mía, arricotamela sin abajo Y esta el mundo rondo a la onda que es ¡Vente la mano! Yo soy DJ